Hoy les vamos a contar sobre LEGO Serious Play y vamos a tener a César Suárez explicándonos cómo esta metodología permite estrechar la conexión entre manos y cerebro, incentiva la imaginación, la creatividad, potencia la comunicación y hace simple lo complejo. Así que, bienvenido César, para que nos expliques en qué consiste esta metodología. Muchísimas gracias. Esta es una metodología creada en la Casa LEGO, la de los juguetes, la que todos conocemos. Justamente este año cumple 20 años. Efectivamente, como tú lo decías, es una metodología que utilizando las piezas de LEGO, los juguetes que todos conocemos, lo que hace es generar respuestas a preguntas que se hacen al incentivar la conexión que existe entre las manos y el cerebro. Entonces, es una metodología para lograr hacer lo complejo lo vuelve simple, porque volvemos a jugar, volvemos niños de alguna manera. Es una metodología para resolver problemas, porque incentiva la creatividad. Es una metodología que lo que permite es hacer que las cosas pasen de manera mucho más práctica, sencilla y divertida. César, en el sistema tradicional educativo no existe, digamos, tanta lúdica. O sea, es muy serio. Y aquí, ¿cómo hacer para que las empresas crean y los ejecutivos empresariales crean en esta metodología? Es cierto. La verdad es que nos hemos vuelto desde hace muchos años muy acartonados y creemos que el tema de, por ejemplo, jugar es un tema que solamente aplica en los niños, olvidando que hay que volver a lo básico cuando queremos encontrar respuestas mucho más profundas. Entonces, si algo nos ha enseñado la pandemia y le ha enseñado algo a un mundo es a que las cosas hay que verlas de una forma diferente, hay que planear diferente, hay que actuar de manera diferente porque todo nos cambió. Y con el juego y con LEGO Serious Play particularmente, justamente logramos eso. Tener una vista diferente de los problemas, incentivar lo que a veces está apagado en el cerebro de muchos de los empresarios y de los equipos de trabajo, que es el cerebro derecho, digamos, el hemisferio derecho, el emocional, el lúdico, el artístico. Y ese es el que probablemente tiene muchas veces más respuestas o tiene respuestas diferentes. Entonces, si tenemos un mundo que cambió, pues hay que verlo de manera diferente y LEGO Serious Play en eso nos puede ayudar porque está incentivando partes del cerebro y con una conexión con las manos que me permite construir ideas de manera más clara. César, ¿y qué es lo que hace que hoy muchos profesionales de diferentes campos estén buscando convertirse en entrenadores bajo esta metodología? Además, ¿qué es tu caso? ¿Cuál fue tu experiencia? Bien, yo empecé en el año 2009. Me formé como facilitador primero aquí en Colombia. Luego me formé con el creador de la metodología, un danés, Robert Rasmussen, en México. Y he realizado cientos de talleres en 11 países de Latinoamérica. Y lo que está generándose es que justamente muchas personas han entendido que lo tradicional está empezando a ser algo que nos conduce a respuestas similares de los problemas. Por eso lo decíamos en la anterior pregunta o en la anterior respuesta. El mundo, los equipos, las organizaciones necesitan respuestas diferentes. Y eso es lo que está motivando a muchos consultores, a muchos profesores, a encontrar metodologías que los ayuden a encontrar eso. Y eso es Lego Serious Play. César, estamos en un contexto de pandemia. Y me gustaría que nos contaras desde tu experiencia cuál ha sido esa área de la compañía que ha sido más impactada y cómo desde esta metodología Lego Serious Play, digamos, podemos contribuir a mejorar la situación. Bien, es claro que la pandemia nos afectó en todos los niveles y en todas las áreas. Es claro que podríamos hablar de algunas áreas, incluso podríamos pensar en un momento dado que las áreas relacionadas con el talento humano pueden ser las más impactadas porque la gente directamente fue la que más se afectó. Pero claramente si pensamos un poco más allá y vamos a lo financiero, a lo productivo, etcétera, pues todas las áreas impactaron. Esta metodología, que vuelvo y hago énfasis, que no es que surgió con la pandemia ni que surgió hace poco, cumple 20 años este año. Es una metodología que desde hace tanto tiempo viene promoviendo cosas diferentes. Por ejemplo, nos enfoca en debemos no planear a largo, largo, largo plazo y tener planes detallados porque nos pueden cambiar en cualquier momento. Y eso lo demostró la pandemia. Nosotros en LEGO Sirius Play decimos que hay que planear, hacer, planear, hacer, planear, hacer. ¿Qué significa? Que hay que tener muy claro el objetivo, sí, pero también hay que ser conscientes que el mundo está cambiando demasiado rápido, que el mercado, que el entorno y todo lo que contrajo la pandemia hace que los planes se vayan al traste cuando nosotros pensamos muy a largo plazo y tenemos planes muy detallados. Entonces decimos no, no se desgaste con planes detallados. Más bien ejecute, haga una pequeña revisión y siga ejecutando, vuelve a hacer una pequeña revisión. Y esa es la forma en la que logramos impactar de manera diferente los negocios, siendo más rápidos ante el cambio y entendiendo que las cosas cambiaron. César, al principio de la entrevista hablaste sobre esa conexión que tiene que ver con manos y cerebro y cómo eso potencia otras funciones dentro del cuerpo humano, dentro del cerebro, la creatividad, en fin. Qué bueno que nos amplíes ese concepto. Está demostrado con muchos estudios que un 70% de nuestras neuronas están conectadas con nuestras manos. Eso no lo digo yo, no lo dice Lego Sirius Play. Hay múltiples estudios que lo demuestran. ¿Qué es lo que hace Lego Sirius Play entre una de tantas cosas? Aprovechar justamente eso. Y cuando nosotros jugamos y construimos con piezas de Lego, sí, lo que estamos haciendo es trayendo información de nuestro cerebro, de nuestro inconsciente, mucha de ella. Por lo tanto, decimos que Lego Sirius Play es una metodología que incluso ayuda a desbloquear conocimiento, porque trae información que no teníamos tan clara en el consciente y la trajo desde el inconsciente y que se evidencia en construcciones que hacemos cuando pretendemos responder las preguntas a un problema que existe. Y aclaro que Lego Sirius Play no es para hacer prototipos, sí, no es para prototipar. En Lego Sirius Play se construyen ideas, emociones, pensamientos, se hacen cosas abstractas o más bien cosas abstractas se traen a un lenguaje gráfico en tercera dimensión que lo que hace es potenciar la comunicación y, por ende, lograr resolver más fácilmente los problemas y los retos que tienen los equipos y las organizaciones. Antes de finalizar, César, cuéntanos de tu empresa de juego y estrategia. Juego y estrategia nace hace 10 años justamente para el desarrollo de Lego Sirius Play en Colombia. Nosotros fuimos los pioneros de esta metodología en Colombia, trajimos por primera vez a Colombia y los terceros en Latinoamérica trajimos esta metodología. Somos los que más recorrido y experiencia tenemos utilizando esta metodología y formamos a nuevos facilitadores. Ya logré ser trainer, soy el único trainer a nivel mundial, colombiano, aclaro, único trainer colombiano a nivel mundial que puede formar nuevos facilitadores de la metodología y, además, desarrollamos talleres a nivel empresarial en todos los niveles de la organización, buscando hacer estrategia en tiempo real, buscando solucionar problemas, buscando desbloquear conocimiento y buscando potenciar la comunicación entre los equipos para resolver sus problemas y sus inconvenientes. Entonces, con mi empresa lo hacemos tanto a nivel local, con un grupo de facilitadores que tenemos y a nivel internacional en 10 países en Latinoamérica. César, qué rico haberte tenido acá con nosotros hablando de este tema tan interesante. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. El tema del jugar siempre lo destacamos nosotros como la forma en que aprendimos los principales conceptos desde niños. Si ustedes se devuelven lo que realmente aprendimos como fundamento, que nos empezó a hacer personas, personitas en ese momento, pues fue el juego. El juego nos definió reglas, el juego nos mostró lo que era hacer bien o hacer mal. El juego nos enseñó lo más poderoso que probablemente tenemos los seres humanos. Por eso hay que rescatarlo y siendo adultos volver a jugar para sacar a ese niño interior y lograr respuestas mucho más efectivas. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.